El día en que tú naciste, te llevaron a batizar Y el señor cura te dijo, la religión tiene llamada Y el día viernes va a ir haciendo, y a la luz el día nos dio La verdad de mañana, mira que ya amaneció Y el día viernes va a ir haciendo, y a la luz el día nos dio Y el arte, los buenos días, a tu estar y de tu cama Quisiera...